En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense. Amigos, queridos, en esta charla vamos a hacer una comparación muy sencilla entre lo que es la vida humana, lo que es la vida humana y lo que es un automóvil, lo que es un carro. La comparación es, es casi como de niños, pero quizás nos puede servir. La parte más importante entre, en un carro está en dos cosas, está en el motor y está en la dirección. Las dos cosas más importantes que tiene un automóvil, que tiene un carro, son esas. Un motor que lo mueva y una dirección, un volante que le muestre hacia dónde o que lleve el carro en una determinada dirección. Y yo quiero que nos quedemos con esas dos ideas, un motor y una dirección. Porque resulta que los seres humanos, nosotros, también necesitamos un motor. Un motor que es el que nos hace buscar metas, o es el que nos hace pelear por nuestros derechos, o es el que nos hace tratar de conquistar a una persona que amamos, o es el que nos hace esforzarnos por trabajar o por estudiar. Ese es nuestro motor, nuestra motivación. Y también tenemos todos una dirección. Por ejemplo, quizás mi motor en la vida es que yo no quiero ser pobre, yo quiero tener dinero. Ese puede ser mi motor. Le tengo amor al dinero, o sea, quiero dinero. Pero yo tengo una dirección, yo no voy a hacer cualquier cosa por dinero. Si alguien me dice, mire, le voy a dar no sé cuántos miles de bolivianos, le voy a dar muchísimo dinero y lo que usted tiene que hacer es matar a otra persona. Hay gente que lo hace, pero muchas otras personas dicen, yo no voy a hacer eso. Porque yo tengo unos principios, porque yo tengo una determinada dirección, tengo unos criterios. Entonces, es importante que nos quedemos con estas dos palabras. El motor y la dirección. Porque cuando a un carro le falla algo, lo grave del carro está en que le falle o el motor, o sea, todo lo que tiene que ver con el movimiento, o que le falle la dirección. Y usted no se sube a un carro que no tiene motor que le funcione. Porque, ¿qué hace usted subido en un carro que no tiene el motor funcionando? Pues, no va a ninguna parte. Pero si ese carro tiene un motor fantástico y espectacular, un motor que es lo máximo, pero resulta que no tiene volante, no tiene timón, cabrilla, el nombre que le den en cada lugar. Y le dicen, acelere. ¿Y quién va a manejar esto? No, acelere. No, yo no voy a acelerar tampoco, porque quién sabe a dónde me voy a estrellar, o por qué barranco, me voy a caer. O sea, que uno necesita, en la vida humana uno necesita esas dos cosas. Uno necesita motor y uno necesita dirección. Son las dos cosas que uno necesita. Nosotros vamos, por ejemplo, a un colegio, vamos a una escuela, a una universidad, a un politécnico, buscando dirección dentro de la vida. Es decir, buscando cuál es como la ruta que uno va a tomar en la vida. Si uno se prepara para ser un mecánico, pues esa va a ser la vida de uno. Si uno va a ser un albañil, un electricista, un odontólogo, un abogado, esa va a ser su ruta, esa va a ser su dirección. El estudio nos ayuda a descubrir la dirección. Pero a veces el estudio no nos ayuda para encontrar la motivación, para encontrar el motor. Y entonces ahí tenemos una dificultad, porque cuando a una persona le están dando la dirección, pero no le están dando el motor, pues siente que su vida no va a ninguna parte. Esas son las dos cosas que nosotros necesitamos, repito. Y esta idea quiero que quede muy clara, el motor y la dirección. Si usted piensa lo que es educar hijos, la educación de los hijos también es muy parecida a esto que estamos diciendo. Porque la educación de los hijos consiste en que sean personas que tengan ganas de hacer las cosas, pero que tengan ganas de hacer las cosas bien. Tener ganas, eso se llama tener motor, tener motivación. Eso es tener ganas. Y tener ganas de hacer las cosas bien, es tener una determinada dirección en la vida. Así que yo creo que la comparación con el carro, aunque es una comparación, repito, un poquito infantil, es una comparación que sirve, porque tiene mucho que ver con la educación de los hijos y porque tiene mucho que ver con lo que significa también la formación en un colegio. Nosotros necesitamos revisar cómo está el motor y necesitamos revisar cómo está la dirección. Y eso es lo que vamos a hacer en esta conferencia. Lo que vamos a hacer es hablar de qué sucede con los motores de la vida humana y luego vamos a hablar de qué sucede con la dirección. Porque un buen mecánico, por decir un ejemplo, un buen mecánico puede reparar un carro que yo lo daba por perdido. Yo decía, ese carro no sirve para nada, es pura chatarra. Pero si ese carro le llega a un buen mecánico, el mecánico dice, ninguna chatarra. Ese carro no es chatarra. Lo que pasa es que tiene un problema en la transmisión o tiene un problema en los pistones o tiene un problema en la alimentación de la gasolina. Los mecánicos saben mucho. Y un mecánico entonces se da cuenta que no hay que volver chatarra a ese carro. No hay por qué volverlo chatarra. Se puede reparar. Y yo me pongo a pensar que a veces nosotros tratamos a algunas personas como si fueran chatarra. Es decir, a veces decimos de un hijo, yo he escuchado papás que dicen del hijo, eso no se puede hacer nada con ese hijo. O sea, ya lo tratan como si fuera chatarra. Es decir, están diciendo ya no hay nada que hacer en ese caso. Y seguramente que si hay muchas cosas que se pueden hacer, si hay cosas que se pueden hacer, lo que se necesita es que haya un buen mecánico para ver si el problema es del motor o si el problema es de la dirección. Eso es lo que hay que hacer. Entonces nosotros a veces estamos desechando a las personas y desechamos a las personas porque se nos olvida que las personas también cometemos errores, tenemos problemas, pero a las personas también se nos puede reparar. Hay familias en donde se va entrando una especie de pesimismo. A veces hay familias donde se entra el pesimismo. ¿Cómo es el pesimismo? Como si uno estuviera derrotado antes de empezar la batalla. Ese es el pesimismo. Como que no vamos a lograr nada. Como que nosotros vamos a ser siempre pobres. Como que nosotros vamos a ser siempre amargados. Y tenemos esas ideas. Y entonces a veces nos tratamos a nosotros mismos o tratamos a las otras personas como si fueran chatarra. Pero nosotros en la Biblia tenemos una frase muy bonita. Que no es solo lo bonita sino lo cierta que es. Esa frase dice que Dios nos hizo a nosotros los seres humanos Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y si Dios nos hizo a imagen y semejanza nosotros no somos chatarra. Es muy importante que usted no se trate como si fuera chatarra. Aquí nadie es chatarra. Aquí nadie es chatarra. Es muy importante tener eso claro. Muy importante. Porque a veces el primero que se descalifica es usted mismo. Usted tiene que tener mucho cuidado. Jamás se diga esas palabras. A veces uno se dice esas palabras. Yo que yo soy un fracasado. Ya esto no funcionó. Y yo me pongo a pensar si será que nos falta encontrar al verdadero mecánico que es experto precisamente en tratar esos casos. Es experto en esos casos. Mire usted por ejemplo lo que sucede. Mire este caso que sucede. Hay países donde se están presentando muchos divorcios. pero muchos. Hay países donde más de la mitad de la gente que se casa se separa. ¿Y por qué se separan? Porque tratan al matrimonio como si fuera chatarra. Esto ya no funcionó. Usted usted como que no es la que yo pensaba. Ah pues usted tampoco es el que yo pensaba. Y como las leyes a veces en vez de ayudar a mejorar las cosas lo que hacen es facilitar la separación de una vez vamos donde el notario firmemos y se acabó esto. ¿Qué hicieron esas personas? Trataron su matrimonio como si fuera chatarra. Este carro ya no sirve. Este matrimonio ya no sirve. Este hijo ya no sirve. y resulta que ese matrimonio si hubiera podido servir y resulta que ese hijo esa hija con la que usted ha tenido tanto problema con la que usted ha tenido tanta discusión usted tal vez la está tratando como si fuera como si fuera chatarra y esa hija no es ninguna chatarra esa hija tal vez necesita necesita algunos ajustes en el motor o necesita ajustes en la dirección pero su hija no es ninguna chatarra y en este colegio que nos ha recibido bendito colegio San Luis Gonzaga aquí nadie es chatarra aquí todos son importantes y hay que enseñar a los niños desde pequeños que son valiosos si uno es cristiano como somos muchos cristianos católicos pues nosotros sabemos lo que nos dice la Biblia somos imagen y semejanza de Dios y por eso no nos vamos a dejar maltratar pero además de las personas acuérdese lo que le he dicho lo que pasa con las parejas lo que pasa con los matrimonios porque a veces tratamos a los matrimonios de esa manera porque los tratamos así porque no sabemos como repararlos y cuando yo no sé como reparar ese carro y yo veo que el carro tiene problemas entonces yo digo eso se volvió chatarra pero no era chatarra ese matrimonio se podía arreglar ese muchacho tenía efectivamente mucho potencial para darle a la sociedad o sea que el mensaje que tenemos hoy hoy que gracias a Dios y gracias a las directivas de este colegio particular nos han abierto las puertas el mensaje que tenemos es primero que todos somos valiosos y segundo no se maltrate usted creyendo que usted es un fracasado y que su vida es chatarra ni tampoco maltrate a sus hijos ni tampoco maltrate su matrimonio o su familia y ahí queridos hermanos termina la introducción de esta predicación esta predicación tiene cuatro partes ya terminamos la primera la primera es la introducción la introducción cual fue la comparación con el carro y llegar a la conclusión de que nadie nadie es chatarra no me vengan con esa expresión eso no se puede decir somos valiosos y los matrimonios valen y las familias valen la segunda parte vamos a hablar de motores la tercera parte vamos a hablar de la dirección y la cuarta parte que es muy pequeñita es una conclusión donde vamos a hacer también una pequeña oración para los que quieran porque estamos convencidos de que el mejor mecánico es el que hizo el carro y si uno tiene esa fe grande de que verdad nosotros somos hechos por un Dios de amor pues nosotros creemos que el mejor mecánico lo vamos a encontrar acercándonos a él entonces vamos para la segunda parte vamos a hablar de los motores es decir vamos a hablar de cuáles son los problemas que a veces se presentan con los motores pero no los motores de los carros exactamente sino los motores nuestros este tema aunque le parezca sorprendente este tema lo ha estudiado mucha gente mucha gente incluso desde hace muchos siglos yo vengo vestido con este traje porque este es el hábito de mi comunidad religiosa yo pertenezco a los dominicos yo soy dominico sacerdote dominico esa es mi comunidad religiosa y dentro de mi comunidad religiosa hay un hombre muy famoso que se llama santo tomás de aquino santo tomás de aquino se puso a estudiar este tema de los motores claro que él no lo llamaba así porque en la época de él que fue en el siglo 13 no había esos motores que nosotros conocemos hoy pero el tema si lo estudió solo que lo estudió con el vocabulario de esa época que nombre le daba santo tomás de aquino a eso de que la gente necesita una razón para levantarse de la cama todos los días que nombre le da santo tomás a eso de que uno necesita perseverancia para sacar adelante su secundaria su bachillerato o para terminar una carrera que nombre le da santo tomás a esa fuerza que se necesita para pelear para defender una relación de pareja o para sacar adelante una familia para santo tomás el nombre que eso tiene es apetito para nosotros en el lenguaje de este tiempo la palabra apetito tiene que ver sobre todo con la comida la palabra apetito que nosotros utilizamos tiene un parentesco con la manera como santo tomás hablaba de apetito en su tiempo que es un apetito según santo tomás pues vamos a hacer la comparación con la comida apetito es como una fuerza que usted tiene adentro y que lo lleva a ponerse en movimiento para satisfacer una necesidad para resolver un problema o para darse un gusto entonces si usted por ejemplo vamos con el caso del hambre si usted por ejemplo tiene hambre y usted ve un aviso que dice fricasé usted dice eso es lo que yo quiero ahora y usted se pone en movimiento para ir a ese lugar donde ofrecen ese delicioso fricasé eso es un apetito apetito es lo que lo mueve a usted los apetitos tienen que ver con la satisfacción de necesidades con la resolución de problemas y tienen que ver también con los gustos o placeres que uno busca por ejemplo hay personas a las que les gustan los helados o las nieves llaman en otras partes hay gente a la que le gusta el chocolate si a usted le gusta mucho el chocolate y usted va caminando quizás por una galería por una calle y usted ve que hay una tienda de chocolates usted siente apetito para ir hacia allá eso no es porque usted tenga mucha hambre y eso no le va a arreglar muchos problemas en la vida pero usted quiere darse ese pequeño gusto esos son los apetitos entonces los apetitos sirven para resolver necesidades no para satisfacer necesidades para resolver problemas o para darse algunos gustos Tomás este autor que les estoy diciendo se puso a examinar como se podían clasificar esos motores esos apetitos y él se dio cuenta que había dos grandes grupos de apetitos hay una serie de apetitos que tienen que ver con las necesidades y los gustos mientras que hay otra serie de apetitos que tienen que ver con la resolución de problemas lo primero se llama en el lenguaje de la teología se llama apetito concupisible y lo otro se llama apetito irascible pero esas palabras no las necesitamos más allá de esta frase lo cierto es que uno tiene apetitos que tienen que ver con la satisfacción de necesidades y obtención de placeres y uno tiene otros apetitos que tienen que ver con la resolución de problemas por ejemplo supongamos que usted ve que su hijo está enfermo usted tiene un hijo pequeño y usted lo ve enfermo lo ve pálido lo ve desganado ve que está mal está débil pero usted como es un papá como es una mamá que ama a su hijo usted no se queda simplemente diciendo que color tan feo el que tiene ese niño no usted dice tengo que hacer algo para solucionar esta situación entonces va a un centro de salud o va a un hospital o algo hace porque usted no quiere que ese mal que está entrando en el cuerpo de su hijo o de su hija siga adelante esa fuerza es fuerza de combate esa fuerza de combate es la fuerza para resolver problemas es la misma fuerza que tiene que ver con una palabra importantísima en la vida de la sociedad la palabra justicia cuando usted se da cuenta que se está cometiendo una injusticia usted normalmente siente ganas de intervenir para que eso no suceda por ejemplo si usted es consciente de que en algunos lugares hay violencia violencia contra personas inocentes por ejemplo a veces en algunos casos hay violencia contra la mujer una persona que toma mucho licor llega completamente ebrio a la casa y empieza a discutir por cualquier cosa y finalmente llega incluso a golpear a la mujer que no tiene nada que ver con eso usted se da cuenta que eso es una injusticia y esa injusticia usted la quiere detener y usted la quiere corregir ese es un apetito ese es un motor que usted tiene dentro el motor para resolver ese problema porque hay algo que no está bien no se le debe pegar a una persona inocente de esa manera eso no debe suceder ese es el apetito irascible es el apetito que tiene que ver con la corrección de las situaciones que están torcidas o con la obtención de una solución para un problema eso es lo que llamamos ese apetito los otros apetitos tienen que ver por ejemplo con el deseo de satisfacer una necesidad ya dije o también de un gusto usted por ejemplo entra a su casa y su hijo su hijo pequeño se acerca a saludarlo y usted siente ternura hacia ese niño pequeño a usted le gusta ver la cara de felicidad de su hijo a usted le gusta sentir el abrazo esos bracitos de su niño pequeño usted se siente feliz de eso a usted le gusta eso entonces usted sabe que ahí hay algo que es hermoso y que vale la pena defender usted se siente rodeado del amor de su esposo o de su esposa de sus hijos y usted quiere defender defender eso porque usted siente esto es valioso es muy hermoso sentir el calor del cuerpo de mi hijo que me abraza de mi hija que me quiere eso es lo que tiene que ver con este apetito que satisface las necesidades es muy importante darse cuenta que todos los seres humanos tenemos estos dos motores de los que habló santo tomás a veces a uno le da vergüenza hablar de esa parte como tierna o bondadosa o amorosa y a veces a uno le da cobardía hablar de la lucha por la justicia o por arreglar los problemas pero la verdad es que todos los seres humanos tenemos las dos cosas todos los seres humanos tenemos esos dos impulsos el impulso a saborear lo que es bueno y el impulso a pelear contra aquello que es malo los seres humanos todos hombres y mujeres todos tenemos ese impulso y que es entonces arreglar el motor porque estamos hablando de motores que es arreglar el motor muy sencillo arreglar el motor es descubrir esas fuentes esas fuentes de motivación esos motores profundos como los descubre uno ah uno necesita desconectarse por un momento de las cosas de afuera y necesita entrar un poquito adentro de uno mismo uno necesita preguntarse que es lo que a uno le hace realmente feliz y uno necesita preguntarse cuáles son los obstáculos que realmente quiero vencer cuando uno entra en sí mismo eso se llama conocimiento de sí mismo cuando uno entra en sí mismo uno empieza a descubrir esos motores cuando empieces a descubrir tus motores es decir tus motivaciones más profundas no empieces por castigarlas no empieces por ahí porque algunas personas desilusionadas por tantas injusticias y tantas dificultades que hay en la vida algunas personas dicen pues yo quisiera que hubiera más justicia pero que justicia va a haber en esta tierra y de una vez lo que hacen es descartar ese motor que tienen en su corazón hay que enseñar a nuestros niños hay que enseñar a nuestros jóvenes que no descarten sus motores si tú tienes el anhelo de un hogar que sea hermoso y feliz parece una cosa imposible casi todos los matrimonios se están separando hay muchas dificultades hay mucha confusión por la orientación sexual hay una cantidad de cosas que hacen difícil la vida pero lo primero que hay que recordar lo primero primero que hay que recordar es que nosotros necesitamos no renunciar a nuestros motores más profundos la revolución más profunda la más permanente la verdaderamente liberadora de nuestros pueblos está ahí a veces me parece hablo de mi país yo soy colombiano a veces me parece que nosotros los colombianos y quizás pasa en otra parte dependemos demasiado de que va a ser el gobierno quien está en el gobierno si subió este si bajo este quien quedó de alcalde quien quedó de gobernador hay presidente hay nuevo presidente no hay nuevo presidente estamos muy pendientes del gobierno pero esos hijos estoy mirando por ejemplo esta hermosa criatura aquí mire que preciosidad esa hermosa criaturita no necesita en primer lugar ni del gobernador ni del alcalde ni del presidente lo que necesita es de esos brazos que en este momento la están sosteniendo eso es lo que necesita las primeras respuestas no hay que buscarlas lejos las primeras respuestas no hay que buscarlas por allá en los gobiernos y en el poder o en la comisión de derechos internacionales nosotros tenemos que buscar las primeras respuestas dentro de nosotros mismos y si empezamos a hacer hogares diferentes hogares donde desde el principio aprendamos a respetar y aprendamos a amar y aprendamos a no tratarnos como chatarra si empezamos por ahí ahí es donde está el cambio porque lo primero que necesitan estas personas estas personas jóvenes que están en los distintos colegios lo primero que necesitan que es lo primero que necesitan es encontrar sus propios motores encontrar sus propias motivaciones eso es lo primero entonces ya vamos encontrando ya vamos encontrando una primera recomendación práctica no renuncies a tu motor no renuncies no descartes tus mejores sueños yo quiero decir unas palabras especialmente a las chicas a las jovencitas que están aquí porque ya cumplí 25 años de sacerdote llevo mucho tiempo trabajando con la juventud y sabe lo que me he dado cuenta que la sociedad se empobrece demasiado cuando las niñas empiezan a renunciar a sus sueños chicas jovencitas niñas no renuncien a sus motivaciones más profundas casi siempre la motivación más profunda que tiene una mujer es tener un hogar que sea hermoso y que sea feliz seguramente también le interesa un desarrollo profesional y tiene todo su derecho nadie se lo está quitando pero muchas mujeres quieren un verdadero hogar un hogar que sea realmente feliz no descartes ese motor ese motor es valioso no lo descartes y no descartes tampoco no descartes tampoco la lucha por aquello que santo tomás llamaba el apetito irascible es decir la urgencia el deseo de hacer las cosas bien y de pelear contra toda injusticia pero a veces pensamos que para pelear por las injusticias hay que irse a la organización de las naciones unidas o hay que irse a la oea o hay que irse a mercosur o hay que irse a lejos y resulta que no las primeras injusticias se cometen en la casa las primeras injusticias se cometen en el colegio por eso gracias a Dios hoy en muchos colegios se está tomando una actitud firme clara y seria con respecto a esto que se llama bullying que es el bullying es el maltrato entre iguales en los colegios entonces para empezar a pelear contra la injusticia no hay que empezar por pensar como tendrían que ser la organización de las naciones unidas bueno está bien tener eso presente como un horizonte que alguna vez llegara a mi vida pero mi primera preocupación tiene que ser oye y como está la cosa en mi salón de clase que es lo que está pasando en mi familia cuando nosotros permitimos en la familia que haya maltrato hacia la niña simplemente porque es mujer cuando nosotros permitimos en la familia que haya burla hacia el pequeño solamente porque es pequeño o burla hacia el anciano solamente porque es anciano porque también hay bullying contra los ancianos cuando nosotros permitimos que haya maltrato hacia la persona discapacitada cuando nosotros maltratamos a las personas de esas maneras en el fondo lo que estamos es aprobando la injusticia entonces fíjate la importancia de no renunciar a los motores empieza a crear entorno tuyo alrededor tuyo crea un metro un metro solo un metro cuadrado de justicia a tu alrededor muy pronto tendremos lleno este colegio de los mejores comportamientos de los más correctos y de los más respetuosos si cada estudiante hombre o mujer de este colegio se hace el propósito de guardar su metro cuadrado yo no voy a tolerar injusticia ni de palabra ni de obra en mi metro cuadrado no va a haber espacio para la injusticia y así es como se prepara el futuro así es como se hacen cosas distintas así que hay que lograr esas victorias hay que lograr la victoria de recuperar nuestros motores vamos a ir cerrando esta segunda parte la parte de los motores que significa cual es la parte de los motores que es la parte de los motores es que cada uno de nosotros cada ser humano viene dotado de una fuerza una fuerza para satisfacer o buscar la satisfacción de sus necesidades y encontrar alegrías y placeres lícitos por supuesto y otra fuerza que es la fuerza para luchar contra lo que está torcido o contra lo que es injusto y es muy importante que los niños y los jóvenes descubran que no tienen que despedirse ni tienen que desechar esos motores porque en esos motores está la fuerza de su propia identidad eso es lo que tenía que decir con respecto a los motores no los desechen no los desechen no pierdan sus mejores sueños una vez me ponía a hablar una vez me ponía a hablar con una jovencita 17 años y tenía ya dos hijos a los 17 años esta muchacha había tenido a esa edad ya había tenido no sé cuántos novios había tenido relaciones íntimas con todos ellos había quedado embarazada varias veces había tenido ya un aborto y había dado a los dos niños todo eso a los 17 años de edad 17 me pongo a hablar con ella y me dice esta muchacha cuando yo tenía 12, 13 años yo miraba la vida muy distinta cuando yo tenía 12 años yo lo que pensaba era un hogar bonito yo lo que quería era un esposo que me quisiera y que yo pudiera darme el gusto de quererlo y de atenderlo y de apoyarlo eso era lo que yo quería y cual fue el error que cometió esta muchacha que enterró su motor si esa muchacha hubiera sido fiel a su motor en el momento en el que le aparece un noviecito y el noviecito empieza como empiezan algunos noviecitos o enamorados en el momento en el que el enamorado empieza con el manoseo y con la caricia que no es y con aprovecharse de ella ella ha debido ser fiel a su motor y decir un momento si este muchacho empieza a acariciarme así empieza a acariciarme mis partes íntimas así esto me lleva o no me lleva a donde yo quiero llegar esa es la pregunta que ha debido hacerse ella esto me lleva o no me lleva y la niña ha debido darse cuenta que desde el momento en el que ella empezó a permitir esas caricias que después se volvieron excitación sexual y después se volvieron embarazo y después se volvieron aborto y después se volvieron madre solterismo mientras si ella hubiera detenido esos primeros pasos nunca hubiera caído por ese abismo claro valiente mujer que aunque cometió muchos errores ahora estaba peleando por salir adelante con sus dos pequeñas crías pero usted se da cuenta la dificultad en la que está ella y usted le hubiera visto los ojos una joven de 17 años con una mirada de una anciana amargada 17 años y una mirada amargada ¿por qué? porque ha traicionado su motor y por eso esta segunda parte de nuestra enseñanza es tan importante no traición en su motor todavía le voy a dar otro ejemplo que yo creo que el tiempo nos da miren yo conozco muchos jóvenes que cuando empiezan a hacer sus estudios tienen grandes ideales por ejemplo yo quiero estudiar leyes quiero estudiar derecho y quiero estudiar derecho porque quiero servir a muchas personas a las que hoy se está maltratando se le está quitando tierra a gente hay personas que están sufriendo violencia doméstica me doy cuenta que hay sueldos que no se están pagando y se está además conculcando el derecho de los campesinos yo quiero trabajar en contra de la injusticia ese era el motor original de esa persona pero este hombre cuando empieza su carrera empieza a darse cuenta que la cosa no es fácil empieza a darse cuenta que hay mucha corrupción en muchos sitios y de repente un colega suyo le dice oye Ricardo tú todavía sigues con esas ideas de salvar al mundo déjate de tonterías hombre déjate de tonterías te tengo un puesto muy bueno hay una empresa que necesita una asesoría legal están pagando muy bien con todo lo de ley y ahí puedes resolver tu vida este hombre un poco dudoso va a ver cómo es la situación en esa empresa y como es persona inteligente se da cuenta muy rápido de lo que está sucediendo esta es una empresa que tiene una gran cantidad de cosas turbias cosas sucias no están pagando los impuestos como son están metiendo mucha materia prima de contrabando buscando cómo sobornar a los de aduana y cosas de estas y lo que ellos buscaban no era una asesoría legal lo que ellos buscaban era un abogado que les protegiera para cuando empezaran a llover las demandas eso era lo que buscaban o sea ellos no buscaban un abogado para lo que se debería buscar un abogado ellos buscaban un abogado porque ellos querían simplemente alguien que supiera cómo defenderse cuando llegaran los problemas legales o sea que lo que este tipo iba a hacer era un cómplice de una empresa cochina una empresa sucia pero él lleva mucho tiempo luchando por su sueño de la injusticia de luchar contra la injusticia y se siente realmente cansado y un día dice bah que voy a seguir yo luchando razón tiene mi amigo más bien firmo contrato con esa empresa si al fin y al cabo si no lo hago yo lo hace otro por más bien que esa platica me quede a mí que yo veré cómo la utilizo eso se llama traicionar los propios sueños traicionar los motores a todos nos pasa yo doy estos ejercicios ejemplos pero si estuviera hablando un grupo de sacerdotes tendría que contar que también a los sacerdotes nos pasa muchos de los seminaristas cuando empiezan su camino tienen grandes ideales de santidad aquí por ejemplo este colegio lleva el nombre de un santo jesuita San Luis Gonzaga estaba preparándose para sacerdote no llegó a hacerlo porque murió joven pero hay muchos santos sacerdotes y muchos seminaristas cuando empiezan su camino tienen ideales de trabajar por la gente servir a la comunidad ser santos pero luego resulta que por el camino las motivaciones los motores empiezan a cambiar entonces cuál es la enseñanza que hemos sacado de los motores conoce tus motores para lo cual necesitas desconectarte un poco de fuera para entrar para entrar un poco adentro y luego cuida tus motores no los desprecies ni los traiciones pasemos a la tercera parte y como les dije al final tendremos una breve conclusión la tercera parte tiene que ver con la dirección no basta con tener un motor no basta con tener aquellos apetitos de los que nos habla Santo Tomás es necesario tener una dirección en la vida la dirección en la vida gracias a Dios se puede decir de una manera muy sencilla yo les voy a dar a ustedes siete palabras esas siete palabras corresponden a las siete grandes referencias para dirigir uno su vida esas siete palabras no son otra cosa que las siete grandes virtudes que la humanidad ha encontrado a lo largo de los siglos porque las virtudes son precisamente las que marcan una dirección en la vida por ejemplo mire esta palabra la palabra prudencia la palabra prudencia tiene que ver con aquello de que uno tiene que pensar antes de hablar y tiene que pensar antes de actuar la prudencia tiene que ver con la escogencia acertada de que es lo que más conviene hacer en cada circunstancia esa es la virtud de la prudencia si usted busca la prudencia si usted busca ser una persona prudente una persona que acierte usted le va a dar una dirección apropiada a su vida la mayor parte de los errores espantosos que cometemos en la vida los cometemos por imprudencia es decir yo no pensé yo no pensé lo que estaba haciendo me faltó pensarlo mejor entonces la primera la primera virtud la primera lámpara que ayuda a encontrar una dirección en la vida se llama la prudencia prudencia hay que notar que muchas personas y sobre todo mucho comercio desea que nosotros no seamos prudentes sino que seamos lo contrario es decir impulsivos impulsivos el comercio muchas veces se alimenta de silenciar la prudencia y acelerar el impulso en las personas porque precisamente lo que se trata de lo que se trata muchas veces en el comercio es de que la persona simplemente compre entonces nos dicen mira estas son las zapatillas que están de moda o los tenis como los llaman en otras partes estos son los tenis que están de moda y son los tenis espectaculares y resulta que ese muchacho en realidad no necesita cambiar de zapatos tiene unos tenis o zapatillas buenísimos pero como esos son los que están de moda les surge el impulso y entonces aunque su capacidad económica no es muy buena se mete en eso eso se llama imprudencia y muchas veces el comercio quiere que nosotros obremos de esa manera de una manera impulsiva eso le quita dirección a la vida imaginémonos lo que le sucede a una persona que se deja llevar simplemente por impulsos este es un hombre que trabaja como representante de ventas de una empresa muy grande en Bolivia la empresa tiene su sede principal en La Paz pero él tiene que viajar a muchos lugares porque precisamente representante de ventas en uno de esos contactos con distintas empresas el que es un hombre casado se encuentra con una mujer sumamente atractiva sumamente simpática muy buena conversadora muy bien arreglada muy bien perfumada realmente una mujer muy deseable este hombre se pone a hablar y hablar y hablar con ella ya no solamente de los negocios ya el negocio quedó firmado hace tiempo sino que él ahora quiere hacer otro tipo de negocio con esa mujer entonces él se va dejando llevar por el impulso simplemente por el gusto como persona casada es imprudente que esté hablando tanto tiempo con una mujer soltera eso no es prudente pero como a él no le ha interesado la prudencia nunca él se deja llevar por el impulso resultado resulta enredado este hombre termina enredado este hombre en una relación confusa finalmente pierde su hogar pierde su matrimonio los hijos lo odian la hija mayor lo maldijo todos están en guerra contra él él trata de hacer un hogar con esa mujer y entonces se da cuenta que esa mujer inescrupulosa desde el principio lo que quería era eso asegurarlo a él y él se da cuenta a donde lo han llevado sus impulsos se dejó llevar por los impulsos no fue prudente necesitamos prudencia no se puede tener dirección en la vida sin la prudencia a donde me lleva esto yo he hablado con muchos psicólogos y médicos que han atendido personas con adicciones una vez le pregunté a un médico de una clínica psiquiátrica donde atienden casos muy graves de personas adictas con adicciones serias brutales a la cocaína y todo tipo de drogas le pregunté al médico le dije si usted tuviera que darle un solo consejo a los jóvenes por ejemplo del colegio San Luis Gonzaga si usted tuviera que darle un solo consejo a los jóvenes con respecto al tema de la droga que les diría y me dijo el médico sin dudar un instante jamás pretendan probar jamás porque ahí es donde está la imprudencia efectivamente resulta que hay personas que parece que por su constitución fisiológica tienen casi que una predisposición y hay drogas que son capaces de crear adicción casi que en una o dos pruebas jamás pretendan probarlo entonces fíjate que por una imprudencia fíjate que por una imprudencia que comete la persona queda encadenado durante años y años encadenado y como empezó esa cadena quizás ahora es una persona que está tirada en cualquier calle de La Paz o de Tarija o de Santa Cruz o de Cochabamba está tirada está tirada en la calle es prácticamente ha convertido su vida en chatarra y como empezó su adicción por una imprudencia por eso es necesaria la virtud de la prudencia sobre la segunda virtud que es la virtud de la justicia ya he hablado bastante es muy importante la virtud de la justicia pero sabe una cosa el lugar donde mejor se aprende la justicia es en la casa es ahí donde usted le enseña al hijo lo que es justo y lo que es injusto el mejor favor que usted le puede hacer muchas veces a su hijo o a su hija es enseñarle a decir las palabras más difíciles de pronunciar en español la palabra más difícil de pronunciar en español no es otorrinolaringólogo ni parangaricutirimícuaro esas no son las palabras más difíciles de pronunciar en español las palabras más difíciles de pronunciar en español son me equivoqué eso sí que es difícil eso sí que es difícil eso sí que cuesta trabajo eso sí que cuesta trabajo me equivoqué pero si usted no le enseña a su hijo a decir esa palabra usted le está causando un daño brutal a ese hijo porque el día que ese hijo esté casado el día que ese hijo tenga que pelear por su matrimonio pocas palabras van a ser tan importantes como que él mirando a su esposa sea capaz de decir sin sentirse menos varón por ello sea capaz de decir me equivoqué un varón que no es capaz de decir me equivoqué será capaz de destruir un matrimonio con tal de no humillarse porque para él esa es una humillación entonces el orden de la justicia siempre requiere que la persona aprenda a reconocer sus propios errores puede parecer una cosa de niños pero cuando una mamita le dice al hermanito a ver a ver juancito juancito dile a tu hermanita dile a marcela discúlpame no quiero mamá le vas a decir porque la trataste mal dile y el niño así murde la boca marcela no mamá no puedo no puede no puede que quiere decir eso que esas son las lecciones más importantes jamás llegará el orden de la justicia a un país si no empieza en la familia y en el colegio hay que enseñar a los niños a decir me equivoqué y hay que enseñar a los niños a decir perdóname discúlpame porque si no llegan un día a las altas esferas del poder y nunca piden perdón por nada y nunca se disculpan de nada y nunca reconocen nada ¿por qué? porque faltó una mamá porque faltó un papá que les enseñara a decir me equivoqué eso les hizo falta y cuando falta eso en la casa es muy muy difícil reemplazarlo en cualquier otro lugar hablemos de la tercera virtud la tercera virtud tiene que ver con la fortaleza yo espero que ustedes se las estén aprendiendo ahí veo por ejemplo esta señora que está tomando apuntes es una señora que me cae bien está tomando apuntes pero los que no están tomando apuntes sepan de todas maneras que esto se está grabando como ustedes se dan cuenta y esto se va a transmitir a través de mi canal yo tengo un canal en internet en youtube ese canal mío se llama fray nelson así en una sola palabra la semana entrante este video Dios mediante lo que se está grabando va a quedar ahí en youtube fray nelson para que usted lo vuelva a ver para que lo vea en compañía de su esposa de sus hijos para que lo vea si tiene un grupo de oración en su grupo de oración estas palabras hay que escucharlas otra vez entonces la tercera palabra cual es la tercera palabra es la fortaleza la fortaleza adivine cual es el primer lugar donde se aprende otra vez la casa en que consiste la fortaleza la fortaleza es la capacidad de emprender lo que es difícil y de soportar lo que es adverso el día que esa hija suya que está preparando una danza folclórica para la fiesta nacional esa hija suya que usted sabe que tiene mucho potencial pero ella tiene un problema y es que fácilmente se le acaba la motivación usted sabe que su hija tiene talento usted se siente orgulloso de su hija pero esa hija cada rato parece que se desalienta no papá yo creo que yo no voy a poder no eso está muy difícil mejor el otro año mejor no usted se da cuenta que esa hija se está acostumbrando a encontrar disculpas para no hacer lo que tiene que hacer y para no abordar las situaciones difíciles pero usted es el papá y ella es su hijita y quiero decirles a los papás que están aquí presentes señores papás ustedes tienen una llave preciosa para tocar el corazón de sus niñas especialmente sus niñas también de los niños miren papás queridos así por curiosidad levánteme la manito los que son papás aquí por saber cuántos están que yo con estas luces casi ni veo uy que dicha que bueno baje esa mano bien miren papás oígame esto esa niñita que está preparando una danza folclórica para la fiesta nacional pero que cada rato se desanima si usted le suelta esta frase hijita venga para acá vamos a suponer que la hija se llama por ejemplo María José por dar un nombre María José venga aquí un momento que quiere papá me va a regañar no hija ningún regañar solo te quería decir una cosa hijita querida que yo me siento muy orgulloso de ti y que yo sé que tú vas a hacer las cosas bien esas dos frases se dicen en once segundos y esas dos frases le cambian el corazón a una niña papás digan esas frases a sus hijos díganselas a los hijos y a las hijas pero a veces parece que la palabra del papá tiene mayor impacto en las niñas díganle esas frases a sus hijas hijita yo me siento orgulloso de ti yo sé que tú lo vas a poder hacer ánimo hijita todos tenemos un mal día alguna vez no se deje ganar por eso hija a ver vuelva y ensaye usted vuelva al grupo que usted lo va a hacer muy bien y sabes una cosa hijita a esas alturas la niña tiene lágrimas en sus ojitos sabes una cosa hijita el día de tu presentación yo quiero estar en la primera fila que le has dado con esas palabras a tu hijita le has dado fortaleza un día el papá se muere ya esa hija es grande esa hija es profesional esa hija es gerente de una empresa esa hija ya tiene sus propios hijos pero el mensaje de fortaleza que le dio el papá no se le olvida cuarta cuarta luz llevamos tres hemos dicho prudencia justicia fortaleza vamos para la cuarta luz es la templanza que es la templanza la templanza es la capacidad de dominar las propias ansias de placer por ejemplo el placer del descanso el placer de la comida el placer del sexo un día la mamá está por ahí haciendo sus cosas en la casa fue a buscar un libro de cocina que tenía olvidado por allá en el último rincón y cuando se va para allá se encuentra que la computadora que está en la habitación del muchacho está encendida la computadora del hijo mayor donde se supone que está haciendo sus deberes escolares ese muchacho tiene 14 años de edad esta mamá entró ahí porque estaba buscando un libro de cocina que tenía olvidado quería hacer algo especial para el cumpleaños del papá y sabía que el libro estaba en esa habitación mira la computadora que está encendida ustedes saben que las computadoras tienen muchas veces lo que llaman protector de pantalla la pantalla queda negra pero mientras ella está tratando de buscar el libro tropieza el ratón del computador y la pantalla se activa y lo que aparece ahí es una escena pornográfica el hijo estaba viendo pornografía ningún deber escolar el hijo de 14 años viendo pornografía en el computador de la casa esa mamá tiene varias posibilidades ella puede hacer de cuenta que no vio nada como quien dice como que yo no me enteré de nada y tratar de olvidarse de esa escena pornográfica que está ahí que claramente era lo que estaba viendo el muchacho o esa mamá puede montar en cólera y hacerle una escena a ese hijo o esa mamá puede traumatizarse y decir soy un fracaso como mamá o esa mamá puede buscar que el papá tome acciones drásticas porque que son esas porquerías que está viendo su hijo en el computador o esa mamá también puede ser una buena educadora y a partir de ahí después de un buen diálogo con el papá sea que hable ella o que hable el papá esa mamá puede utilizar ese momento para darle una enseñanza a ese hijo sobre lo que vale el cuerpo humano y sobre cómo ese camino de la pornografía no va para nada bueno eso es lo que se llama formar en la la que templanza la templanza es la virtud que tiene que ver con los placeres placeres del sexo placeres de la comida placeres del descanso de la comodidad no tienen que ser ustedes torturadores de sus hijos pero tampoco por Dios permitan ustedes que sus hijos se conviertan en unos sacos de pereza que no logran moverse esa gente que parece que por la sangre no le corre que por las venas no le corre sangre sino más amor ustedes no permitan que sus hijos se vuelvan sacos inútiles de pereza el exceso de comodidad el exceso en la comida el exceso en la búsqueda del placer siempre será malo y porque esto es tan importante porque si ustedes miran la historia de la humanidad o si ustedes miran la biblia muchos de los peores errores los ha cometido la gente por falta de templanza en la biblia se cuenta por ejemplo la historia de un hombre que era muy fuerte ese hombre se llamaba Sansón lo puedes encontrar hacia el capítulo número 13 del libro de los jueces en la biblia Sansón era un hombre muy fuerte era capaz de luchar contra miles de enemigos llamados filisteos Sansón era muy pero muy fuerte le ganaba una pelea cualquiera pero a Sansón le ganó una filistea y la filistea le arrancó el secreto de donde estaba la fuerza de Sansón y así pudieron vencer a Sansón o sea que la falta de templanza lleva a la gente a desastres espantosos yo conocí un muchacho muy sano que siempre había tenido como una cierta tentación un muchacho bueno realmente bueno y él siempre había tenido una especie de tentación como una idea obsesiva una cosa que tenía que ver con el tema de la homosexualidad él se sentía varón y le gustaban las mujeres pero tenía como una duda en su sexualidad imagínese que viajó a otro país y en otro país se le dio la oportunidad de tener una relación íntima con otro hombre no me va a creer lo que sucedió pero este caso yo lo conozco personalmente y en esa relación que tuvo con ese otro hombre por falta de templanza por falta de victoria sobre la tentación en esa relación el hombre se ha infectado de un sida o sea que la falta de templanza es la puerta para muchísimas desgracias y por eso necesitamos esas cuatro palabras esas cuatro virtudes que he mencionado y las cuatro virtudes son la prudencia la justicia la fortaleza y la templanza a estas cuatro se les llama virtudes cardinales o virtudes humanas pero hay otras tres lámparas que tenemos los creyentes y esas lámparas son las de la conclusión de esta charla esas otras tres lámparas son las llamadas virtudes teologales y que hay en esas lámparas en esas lámparas lo que hay en esas lámparas lo que hay es la fe la esperanza y la caridad y esas son verdaderas lámparas y de este punto en adelante por unos minutos les habla a aquellos de ustedes que creen en Dios que yo sé que aquí mucha gente cree en Dios mira la fe es una lámpara preciosa porque la fe significa que yo no soy un accidente del cosmos sino el hijo amado de un papá que ha querido que yo existiera mi papá Dios y eso es muy grande y yo recomiendo que la gente descubra lo que significa la fe porque una vez que un muchacho sabe que es hijo de Dios ya no se vende porque sabe que vale demasiado vale el precio de la sangre de Cristo una vez que una muchacha sabe que una jovencita sabe que es hija de Dios ya no se regala ni se deja tampoco manosear porque ella sabe que es templo del Espíritu Santo la fe es una lámpara que nos muestra nuestra gran dignidad la esperanza va a llevar la virtud de la fortaleza a un nuevo nivel la virtud de la esperanza es fuerte la virtud de la esperanza es la que permite que uno no deje de ver los obstáculos pero si sea capaz de ver más allá del obstáculo y esa es una fuerza muy grande pero la fuerza más grande de todas la fuerza más potente de todas indudablemente es el amor es la caridad y la persona que se sabe y se siente amada por Dios esa persona es capaz de llegar hasta los extremos del heroísmo y del martirio por eso mis hermanos ahí les dejo esas lámparas y vamos así terminando nuestra conferencia de que hemos hablado del motor y de la dirección y hemos dicho que en el motor en el motor tú tienes que cuidar tus motivaciones no pierdas tus motores no pierdas tu deseo de lo bueno de lo hermoso de lo noble de lo puro no lo pierdas en segundo lugar no pierdas tampoco tu deseo de pelear contra lo que es injusto esos son los consejos con respecto a los motores y con respecto a la dirección pues lo que tenemos que hacer amigos queridos es buscar que estas lámparas estén guiando siempre nuestra vida ¿cuáles lámparas? pues las lámparas de la prudencia la justicia la fortaleza y la templanza y si somos creyentes pues bendito Dios que brille bien fuerte la fe la esperanza y la caridad nosotros no estamos condenados oiganmelo todos pero sobre todo los jóvenes que han sido tan pacientes conmigo hoy no estamos condenados a repetir el pasado de nadie no estamos condenados a hacer la continuación del pasado más bien estamos invitados a hacer la primera sílaba la primera estrofa del futuro que ha de empezar los que quieran por favor pónganse de pie me acompañan para decir la oración de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo que nos da sobre nuestro Padre cada día perdón a nuestras las en el cielo como en el cielo nosotros nos levantamos la semestiname no nos detenemos que nos traguen a la tercera Amén.